¡Suscríbete al canal! Si tú no estás aquí me falta el aire No quiero andar así Si tú no estás la gente se hace nadie Cuentos de hadas con un feliz final Todos aún deseamos que acaben igual La vida es una aventura que tienes que vivir Es una aventura que eras sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero vivir ella! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No te detendré, muero en tu placer Ya sé que no me amas, que todo es una falsa Más que puedo hacer si yo me enamoré Era la historia de un niño que desde pequeño comenzó a cantar Todos los sueños que un hada al oído le susurraba Viví en un pueblo lejano llamado Ilusión Donde su gente no conocía La importancia de una canción Cantaba cuanto veía Y hasta sus sueños cantó Unos lo dieron por loco Y otros se rieron de su imaginación Pidió consejos al cielo Se encomendó a las estrellas Y pudo escuchar desde bien adentro Su fuerza y su voz interna Que le decían Aunque me griten y me tomen por loco Y digan que a la vida yo le aporto poco Yo seguiré cantando canciones Pa' ver si por ahí se emocionan Un par de corazones Aunque me griten Muchas tonteras Para palabras necias Audifón de música buena Y pa' seguir cantando a mi manera Pa' ver si en una vez a El mensaje llega Aunque me griten Muchas veces Yo seguiré expresando Lo que me parece Y trataré de hacerlo De la mejor manera Mi canción es el amor Que mi alma entrega No, 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 yo, no, 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 no Gracias por ver el video.